La serie se empató y ahora viene el desquite en casa, este miércoles a las 7, en directo desde el Kenny Serracín, el tercer juego de la serie final, Metro se enfrenta a Chiriquí, sin la fanaticada y sin Erich y Elías, no hay temporada de béisbol y sin RPC, tampoco y punto. Lleva tu cartel al estadio, que el más original ganará 50 Balboas y además escogeremos al Mister Terricola del Juego, donde se podrá llevar 100 Balboas y la oportunidad de participar por un gran premio final.